Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina tenemos que decir que luego de la presión ejercida desde FECODE en la exigencia de la materialización de los acuerdos firmados en agosto del año inmediatamente anterior, los cuales han logrado con la lucha y la movilización del Magisterio colombiano, el Gobierno Nacional publicó el pasado 2 de febrero el listado actualizado de los 8.000 educadores que van a presentar el curso de formación de la SDF Tercera Corte. El llamado a los maestros inmersos en este proceso es a diligenciar la información del formulario de autorización y continuar atentos al desarrollo del proceso. Aducesar en su página oficial estará publicando la información necesaria y a la vez continuaremos exigiendo al Gobierno Nacional la publicación de todo el cronograma de las diferentes etapas de este proceso que de acuerdo con lo firmado con FECODE debe concluir en el mes de agosto del presente año. Por otro lado, sobre los intereses a las cesantías que se cancelan los docentes nombrados después del 1 de enero de 1990, tendrán la aplicación más baja del DTF, cuyo porcentaje se estableció en 2.55%, y hemos estado pendientes para que los entes territoriales envíen completa y oportunamente la información a la FIDU Previsora, Administradora de los Recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio, antes del 15 de febrero, para que se cancelen en la nómina del mes de marzo. Hay una demanda por parte de la firma López Quintero, asesora del Magisterio, que informa que dicha demanda fue admitida y con ella se busca modificar el artículo 4º del Acuerdo 039 del Consejo Directivo del FOMA y así lograr que esos intereses se paguen en enero y las cesantías se consignen oportunamente. Por otro lado, decirles que ha habido una incapacidad de otorgar garantías para la presencialidad escolar en el departamento del Cesar, en el municipio de Bayupar y en toda Colombia, la Junta Directiva de Aducesar, en representación del Magisterio, rechaza la forma irresponsable y malintencionada que el Gobierno Nacional, a través de la Directiva Ministerial 08, impuso el retorno presencial del servicio educativo sin restricciones y límites de aforo para este año 2022. La Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, lo hace a sabienda que las entidades territoriales no disponen de los recursos financieros para proveer a las instituciones educativas de las condiciones necesarias y suficientes en elementos de bioseguridad, pero también dotación de infraestructura, de igual manera la contratación de haciadoras, celadores, el faltante de maestro, el proceso de la alimentación escolar y el tardío transporte escolar. La Ministra de Educación sabe que en estos momentos en todo el país hay dificultades para la implementación de la presencialidad, en el entendido de que hacen falta recursos para una presencialidad segura para garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Por eso, desde ADU-CESAR responsabilizamos al Gobierno Nacional y a los gobiernos seccionales del Departamento del CESAR y el Municipio de Bayerupar en las afectaciones en la salud y la vida de la comunidad educativa que pudieran sucederse al establecer y acualitar el retorno a clases 100% sin estar dadas las condiciones para esto. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADU-CESAR agentes educativas, padres de familias y líderes comunales de Bayerupar y varios corregimientos de la capital del CESAR exigiendo su derecho al trabajo ya que según manifiestan más de 800 niños y madres gestantes se encuentran sin recibir atención ya que no se les ha renovado su contrato. Por la problemática que tenemos en estos momentos que la modalidad propia que existe tanto en Bayerupar como en el corregimiento de Aguas Blanca en estos momentos estamos en el aire. Los demás programas ya entraron y nosotros aún no nos dan explicación porque hasta el momento no hemos entrado. Entre Bayerupar y Aguas Blanca tenemos más o menos 800 y pico de usuarios entre mujeres gestantes y niños de cero mes a cinco años que en estos momentos no están siendo atendidos. Queremos reclamar el derecho de nuestros niños a la igualdad de derechos de ellos con los niños que están en otros programas que en estos momentos desde el primero ya están siendo atendidos. Y también nosotros, nuestro trabajo, nuestra familia depende de nosotros, de nuestra labor y no estamos siendo contratadas. No sabemos por qué, no nos dan razón. Entonces queremos que acá nos den la razón por qué la modalidad propia hasta el momento no ha sido contratada en el municipio de Bayerupar. Los usuarios son pertenecientes a la genia y desplazados y los más vulnerables de nuestra comunidad. Entonces exigimos que nos den información qué está pasando. Pero bueno, ya ustedes han intentado comunicarse con la gerencia de acá del ICBF. ¿Qué le han dicho? Sí, se han acercado. Están diciendo que están haciendo, pero no hay solución todavía, no nos dan ninguna solución. ¿Qué comunicación han recibido? Que esperemos, que esperemos que están mediando a ver qué pasa, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? No nos dan una fecha límite y los usuarios nos hacen preguntas y nosotros no sabemos qué responderle a los usuarios. El perjuicio que nos está haciendo nuestra comunidad, son alrededor de 160 usuarios que manejamos en este centro. Entonces no es justo que unos otros grupos empiecen y nosotros nos veamos perjudicados de esta manera. No solamente nuestros usuarios, nuestras muchachas, que dependen de este sustento también, este es su empleo. Entonces la idea es que nos den una fecha, nos den una respuesta a qué es lo que está pasando con este sistema. Bueno, en estos momentos ya los demás centros educativos ya se encuentran recibiendo clases, ¿no? Ya se encuentran con los niños ya recibiendo en sus instalaciones. ¿Ustedes en estos momentos, qué está pasando con esos niños que no están yendo a clases y con las madres están? Bueno, es donde entra nuestra inquietud. ¿Por qué otros programas sí empezaron y esto no ha empezado? Recibimos quejas a diario de personas que exigen, que quieren saber una respuesta de por qué no se comienza este programa. Personas que están dejando de recibir este recurso, estos beneficios. Eso es lo que queremos hoy aquí, que nos den una solución, que nos den una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se empieza este programa de tanta importancia en nuestro barrio? ¿Usted como líder de su comunidad ha intentado tener comunicación con las personas, con el directivo, con la gente de acá de ICBF? Se ha hablado, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Esperen, esperen, y no es la respuesta, no es la solución a este problema. Realmente nos están perjudicando, perjudican a hogares, personas que necesitan salir a trabajar y no tienen con quién dejar sus niños. Perjudican, aparte de eso, personas que dependen de este trabajo, familias, y un esperen no es una solución. Necesitamos algo concreto, que nos digan qué está pasando, por qué no se ha renovado el contrato, por qué no se han empezado estas labores. El profe Nelson Alarcón, al Senado de la República, por el partido Alianza Verde, Centro Esperanza, número 18, en el tarjetón. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Es el primero en llegar, el último en marcharse, va vistiendo su traje, gastado de olvido y coraje. El obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clase. Una inmensa misión, debe aportarle a la vida, algo de sabiduría, con afán de educador. Es el formador, del futuro presidente, de un político decente, de un artista o un doctor. Qué grande es tu vida, mi maestro. Qué grande es tu grata ocupación. Fracciones de mi vida, no te olvidarán. Qué grande son tus días de maestro. Bendita tu honesta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza No se olvidarán jamás. Me enseñaste más palabras que mi padre Amar el suelo y el lugar donde nací Confidente, de ese niño algo inocente Tan presente en mi modo de vivir Soñador, de un mundo más parejo Escritor, de un viejo pizarro Algo duro por momentos, comprensivo y algo atento Me enseñaste que yo puedo ser mejor Qué grande es tu vida, mi maestro Qué grande es tu grata ocupación Fracciones de mi vida, no te olvidarán Fracciones de mi vida, no te olvidarán Qué grande tus días de maestro Bendita tu honesta vocación Tu acción, tu lucha y tu nobleza No se olvidarán jamás Qué grande tu vida, mi maestro Qué grande es tu grata ocupación Enfrentas a lo adverso cada día Qué grande son tus días de maestro Docente que impulsaste en mi motor Tu historia quedará en nuestra memoria Por siempre Enseñas a un futuro presidente A un artista, un soldado o un doctor Incluso a la que canta esta canción Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Gracias por su atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Aducesar Somos Todos Along busca el trabajo Aducesar Somos Todos Somos dos Os Testamentos Somos todos